¡Venga! ¡A ver, donde grite más fuerte! ¡Eso! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Seguimos, seguimos! ¡A ver, no nos distraemos! ¡A ver, a este lado! ¡Ay, quiero que venga un niño que esté bien feo! ¡Ay, no! ¡No hay niños feos! Voy a pasar a mi cuate que está aquí! ¡Ven, muñeco, ven! ¡Ven! ¡El de Pachuca, sí! ¡Córrele y ven! ¡El de la playera del Pachuca! ¡Él lo vamos a pasar! ¡Denle un aplauso a mi cuate que viene para acá! ¡Y seguimos avanzando premios también! ¡A ver, mire mi cuate, ven! ¡Ayúdenle a subir, por favor! ¡Eso! ¡Ayúdenle a subir! ¡Ya viene para acá mi amigo! ¡Le vamos a hacer una magia con este pañuelo! ¡Miren! ¡Eso! ¿Te cansaste? ¡No! ¿Cómo te llamas? ¡Iker! ¡Iker! ¡Oye, Iker! ¡Fíjense bien! ¡Le voy a dar este pañuelo! ¡Agárralo! ¡Enséñalo de un lado y enséñalo del otro! ¡Así! ¡Así! ¡Eso! ¿Qué tenemos en ese pañuelo? ¡Nada! ¡Pero mi cuate Iker me dijo hace rato que los reyes no le trajeron nada! ¡Ya! Entonces vas a... ¡Ya! ¡Ya con eso! ¡Está bailando! ¡Entonces lo que vas a hacer es pensar en lo que no traes ahorita Y el pañuelo te lo va a conceder! ¿Sale? yo te voy a ayudar a que te lo pases por la cabeza agárralo yo te voy a ayudar